TVP Mazatlán, Plaza Comercial Camino al Mar y Fundación Grupo Alerta te invitan a unirte a llevar alegría a las niñas y niños en este próximo Día de Reyes participando en Regalo de Alegría. Esta campaña, que desde hace más de una década se realiza, tiene el objetivo de llevar alegría y provocar sonrisas a las niñas y niños que por razones económicas no podrán recibir un juguete en esta temporada decembrina. Para apoyar a esta gran campaña, puedes llevar tus juguetes nuevos o usados pero en muy buenas condiciones, no bélicos y que no requieran baterías a Plaza Comercial Camino al Mar, la cual está ubicada sobre la avenida Camarón Sábalo en la zona dorada de Mazatlán. Los juguetes se estarán recibiendo hasta el 2 de enero. Mildred Aguirre Osuna, encargada de Mercadotecnia en Plaza Comercial Camino al Mar, invitó a la población mazatleca a unirse a Regalo de Alegría. Que se unan y brinden alegría a los niños en estas fechas tan especiales. Los invitamos a que participen en nuestra colecta que está siendo organizada en conjunto por TVP, Plaza Camino al Mar y Fundación Grupo Alerta. Pueden traer sus juguetes aquí a Plaza Camino al Mar en la explanada, los vamos a estar recibiendo en una de las villitas y los pueden traer a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Únete y lleva alegría a la niñez mazatleca.